Sola recordando mientras los segundos van pasando No sé cómo te podré olvidar Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de soñar sin ti Confundir la realidad Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudieras ser verdad Ya no habría oscuridad No habría oscuridad Y no sé si volverás, para amarme y esperar, sin pedirme nada más, sin poder hacer verdad, ya no habría obscuridad. Sola recordando mientras los segundos van, pasando no sé cómo te podré olvidar.